Hoy en Guarnes hemos tenido un encuentro con personas de distintos orígenes, con madres, familias, pares, familias, jóvenes, y la verdad que nos ha preocupado mucho también cómo hay ese sentimiento de inseguridad. Y yo les compartía algo que también conversaba con otros jóvenes en Sacaba, en Cochabamba, hace dos noches. Y es que uno de los temas centrales que causa la inseguridad es este consumo de las drogas que está creciendo en el país frente a un gobierno que no hace nada para combatirlo, un gobierno que ha permitido que hoy se le venda libremente drogas a nuestros jóvenes en sus escuelas, en los parques, y más aún en las discotecas donde van a divertirse. Por eso en mi gobierno habrá tolerancia cero contra el microtráfico y perseguiremos con toda la fuerza de la ley a todos aquellos que se dedican a venderle drogas a nuestros jóvenes porque eso destruye sus vidas, destruye sus familias y destruye su futuro. Gracias por ver el video.